Hola, buenos días. La verdad que muy feliz, agradecido con Dios, porque después de tanto tiempo volví a las canchas, que era lo que más quería el día que yo me lesioné. Y la verdad que, bueno, eso ya pasó, pero lo más importante es que pude ya sumar minutos contra Palma Flor y la verdad que me llena de alegría, más allá del resultado, que no era el que queríamos, ¿no? Pero ahora lo único que nos queda es pensar ya en el partido que tenemos contra Orbeis. Ha sido un partido complicado el que se ha tenido con Palma Flor, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido muy duro, un gran rival Palma Flor, la verdad que se complica jugar contra ellos, pero bueno, nosotros estábamos convencidos que lo que teníamos que hacer era ir y sacar los tres puntos, no se dieron. Y bueno, como te digo, simplemente nos queda pensar en el partido del día domingo. Se viene el partido con All We're Ready, ¿cómo se le puede ganar al equipo del alto? Bueno, la verdad que predecir cómo se le puede ganar no sé, porque los partidos se viven de otra manera, otra cosa es estar dentro del campo. No todos los partidos se juegan de la misma forma, así que vamos a ver ese día y dependiendo de lo que ellos armen, lo que nos diga el profe Christian, vamos a tratar de sacarlo adelante. Y obviamente que lo que queremos es sacar los tres puntos y quedarnos con los tres puntos acá en casa. ¿Cómo te puedes ganar un lugar en el once para enfrentar a Orbeis? Bueno, la verdad que lo que yo tengo que hacer simplemente es entrenar y tengo que estar a las órdenes del profe y lo que nos pide el profe yo tengo que hacerlo. Así que él decidirá quién es el que juega el día domingo y sé que el jugador que le toque lo va a hacer de la mejor manera porque todos estamos con el mismo objetivo y con la misma ilusión de ganar este partido que es una final para nosotros. ¿Qué le puedes decir a la hinchada? Bueno, a la hinchada decirle, como siempre, que nos apoye, que necesitamos el respaldo de ellos, a pesar de que creo que están molestos, pero es así, es parte del fútbol, pero más allá de eso decirle que nos apoyen y este partido que va a ser de vital importancia para nosotros y también para ellos que lo van a vivir de una manera espectacular.